¿Qué es Cecilia? Soy Cecilia, tengo 60 años, vivo en Chimbarongo, Chile. Tengo dos hijos, un nieto y mi madre. Estoy al cuidado de los dos porque están muy enfermos. Yo tuve en diciembre un colapso, me hundí, me decaí, me quería morir, no tenía ganas de vivir. Todo era malo, pensamientos malos. Mi mamá y Ricardo se pusieron agresivos con tanta enfermedad y tanto estrés y explotaban en llanto y deberse la gravedad de ambos. Al prender la tele, día normal, yo siempre veía las noticias. Entonces le paso el control a mi hijo, empieza sin querer, encuentra por la imagen del canal Nuevo Tiempo. Sentía que cuando alguien, algún presentador hablaba, era como que todo era para mí, como te estoy diciendo a ti. El estrés de las enfermedades, de luchar contra las enfermedades. Nuevo Tiempo también, hay programas de medicina que también le escucho a la doctora, que es la que conozco. Antes, el diario vivir sin esperanza, ninguna lucecita se asomaba, nada, todo era en tiniebla, todo era gris. Ahora las esperanzas están, ahora es todo un cambio. Es un cambio, la esperanza, las ilusiones y es un cambio para bien. Quiero agradecer a Ángeles de Esperanza por todas las donaciones que hacen en muchos países y gracias a ellos nos hacen llegar, como a mí y a muchos, las guías bíblicas. También se le agradece para que el canal funcione y nos llegue a todos nuestros hogares, a todos, y las programaciones y que todos vean como yo veo todas las programaciones. Yo estoy muy agradecida y de Dios por haberlo encontrado. Le pido todos los días más fortaleza, que nadie nos derribe. Es un cambio para bien, todo es para bueno, amor del bueno, a pesar de los problemas anteriores. Y agradecida, agradecida por haberlos conocido. Gracias por ver el video.